pues ya por fin en casa y a la vuelta he recibido, bueno, he recibido, no, lo tenía aquí un paquete que compré a una chica por Walapó y vamos a abrirlo a una chica que se llama Eva María esto es lo que pedí me costó 5 euros de Marta Stewart y es un cortador circular y ya lo tengo aquí para la próxima tengo que verme a ver cómo se utiliza y para la próxima pues ya lo utilizaré pues os quiero enseñar dos troqueles que me han llegado por Aliexpress que ha venido al cartel y me lo ha traído mirad, lo primero que me ha mandado que he abierto han sido estos dos troqueles de casita a ver si enfoca bien, que me encantan y lo compré y el otro que he comprado ha sido este reloj y también me ha llegado hoy os voy a seguir enseñando algunas compritas y algunos paquetillos que he recibido en estos últimos días y que por falta de tiempo pues ya sabéis que con las cosas de la Navidad y todo eso pues no he tenido mucho tiempo entonces voy a enseñar cosas que compré aquí en un bazar por ejemplo compré chiringbolotestos, pompones chiquititos de Navidad vamos de Navidad de Navidad porque tienen brillo es de la marca MP y me costaron a 0,65 son de color lila clarito y lila más oscuro hay de dos colores esto lo compré en un bazar también en un bazar compré estos cabujones que traen a Papá Noel compré este que me costaron un euro 95 céntimos y compré este estos dos para hacer un árbol también en un bazar pues me compré estos dos no son botones son como botones forrados pero no llevan para para llevan para pegarlos no son imanes tampoco esto lo compré en un bazar el otro día y me costaron también a un euro también en el bazar cogí esta florecita lo mismo me costaron igual trae tres son de como de maderita y son de la marca AVE PAMPY es la primera vez que yo veo esta marca aquí en en mi ciudad porque no no la había visto también compré estos que traen creo que son seis de la marca el ego vamos a abrirlo y después papá noel pues también me echó lo mismo me lo volví a echar me trae dos de estos que son tres seis estos dos en tono así azulado que son globos aerostáticos trae estos dos que son como etiqueta estos dos y trae estos dos que traen una llave y no sé ni lo que pone le diré a mi hija que me lo traduzca porque yo no sé lo que pone pues esto también lo compré en un bazar también en un bazar de aquí pues compré cartulina que la tengo por ahí alguna ya la he cortado porque estoy haciendo tres álbumes a la vez después de aliexpress me llegó este paquetito con relojes que trae un montón a ver si los puedo abrir de con la temática de me parece que la torfiel la torfiel mira pesan porque son como de bronce eh y viene pues todo esto todos son iguales eh todos son iguales pero bueno y también me llegó este troquel que es un reloj y y tiene una una aguja a ponerle la hora que se quiera es bastante grandecito eh mira el reloj y la aguja esto me llegaron de aliexpress me han tardado muchísimo cada día me parece a mí que tardan más o sea que yo estoy más desesperada porque me llegué porque no me llegan ni para atrás después eh a Rosalía por Wallapop le compré estos sellos que son muy monos de navidad que me llegaron también el otro día en un paquete de ellas perdón que me llamaron a la puerta bueno pues yo le compré estos estos sellos que son de Luxus Craft Stamp ya los he probado y sellan muy bien me encantan sellan muy bien y también le compré estos sellos y me costaron la verdad es que económico eh con estos troqueles los compré y me salieron muy muy bien de precio no recuerdo ahora mismo pero no sé si fueron ocho euros no me acuerdo y en el paquete ella me ha mandado me regaló este troquel big que es la jaula con el pajarito de Tijol me lo ha regalado ella y también me regaló estos otros sellos que me encantaron con motivos infantiles estos todavía no los he probado pero los otros sí también en el bazar mirad es que os he enseñado antes que compré esto pues también compré esto en este color pero vamos son iguales solamente cambia el color y las flores este pues también en papá noel trajo esta caja y en esta caja también había muchos regalitos como estos o así que ya los tenía y me lo volvieron a echar esta ceratina o en 3D muy mona estas pegatinas que también las tenía en 3D también de la marca El Ego no sé lo que le costaron a papá noel la misma los mismos tags que os he enseñado antes me regalaron estas alas en bronce en el paquete también venía esto con motivo de de boda que también son pegatinas en 3D estos otros que también los tenía o así con motivo de corona me regalaron estas pegatinas pues con motivo así de viaje de Londres de Italia o sea de Inglaterra de Italia de Francia de Nueva York en fin también me regalaron esto con motivo mobiliarios y de así con los maniquí y todo esto me regalaron esto este tap de piedrecita muy chiquitina venía también estos que son imanes vienen tres de la marca Pampi me regalaron estos que también son imanes de la misma marca la marca Pampi que yo creo que hay un chino que lo está trayendo ahora estas pegatinas en 3D con motivos de viaje por aquí Drea un sueño y motivos de París la Torre Eiffel y todo eso esta que también me atrajo que igual este vale para San Valentín por ponerlo esta perdón esta con motivo de cumpleaños y después me trajo un balón estos brand de la marca El Ego este troquel con la jaula y las dos palomas de Zig Zee y me trajo pues dos maderitas para el álbum una es esta ventana en madera madera maderita y esta que pone feliz navidad en español pues esto me lo trajeron mis hijas me lo regalaron por parte de papá noel otra compra que hice mira esta compra la he hecho en una en un bazar que parece que han traído algo de de papeles entonces compré había alguno más pero como yo tengo muchos papeles tampoco no 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 lo quise comprar compré estos papeles de la marca Lego me costaron a 2,95 y es de 21 centímetros por 29,7 centímetros trae 1,2,3,4,5,6 papeles trae 6 papeles de 160 gramos y son todos estos y todo esto ¿cuántos papeles trae? 12 hojas 2,4,6,8,10,12 pues dos de cada si queréis lo abrimos yo voy a por no hacer el vídeo muy largo pero bueno no sé si lo habréis visto ya yo creo que esto ya pues mira no sé si se ve bien a ver vamos a ver pues este sería uno que es muy bonito como trae dos de cada son gorditos eh traen dos de cada mira esto trae dos hace como un power esto que trae líneas también con corazones mucho corazón que ahora para los de San Valentín este que viene con cartelitos trae dos también este que viene con hojas de otoño como si estuviese bordado a punto de marca a punto de cruz este que viene con un alfabeto también como si estuviera bordado que es para hacer tarjetas y esto que trae corazones como si también estuvieran bordados a punto de marca después compré este que también es de Lego de 12x12 este me costó 3,50 como veis pues bueno también trae pues igual seis papeles y dos papeles de cara también son gorditos vienen a una sola cara que antes me olvidé de decirlo mira trae esta que trae dos que son como tiras varios tonos se pueden cortar lleva como un alfiler con cabeza de corazón así enganchado en la tela el metro bueno trae este de flores de florecitas solamente son una cara esto que son cuatro tarjetas con corazones y círculos y cuadrados esto que son alfileres y botones y un metro aquí arriba y este que viene como si fuesen tarjetas cada uno trae un motivo y son gorditos parece que cada uno están haciendo mejor y este que es el de las tiras que también pues y después compré otro este también de la marca el ego me costó tres cincuenta y va en la misma son azulados a ver aquí está el precio tres cincuenta y sume la marca del ego y trae también seis de cada a ver a una sola cara y tenemos por ejemplo fue este de de cuadros de chevío se llamaba ahí mira también buen tan majeste que viene estampado con zapato coche un poquito varonín porque son zapatos de hombre y tal para el día del padre yo creo que está también muy bien para hacer que también fue así activo mi etiqueta este también muy serio este trae también como adornito y este también de cuadro y estos dos que son los últimos a raya bueno pues también he recibido un paquete con una colección que aquí no la encontraba en la península y entonces la mandé a pedir a Estados Unidos lo que es una colección de simple stories de 12x12 la colección de post que aquí estaba agotada y no había forma humana de conseguirla y entonces en una tienda que se llama scrapbook.com me la han mandado lo que hace un envío muy razonable y allí la conseguí la colección es esta que viene con un abecedario y pegatina mira me encanta me encanta esta colección me gusta mucho viene con estas tarjetas y por detrás trae esta esta otra tarjeta mira y por detrás esta otra claro que alguna habrá que sacrificar estas estas esta alguna viene con foil dorado por detrás por detrás esta es un azul min con puntito esta 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 y por detrás a ver por aquí una esquina y una pequeña esta esta de flechita y por detrás la raya esta con un lado de flores y por detrás con foil dorado un arito con foil dorado esta y por detrás y por detrás con flecha foil dorado esta y por detrás va así esta y por detrás esta que es como un mapa el polo esta y por detrás va así también lleva foil no sé si se ve y esta es la colección de papeles no recuerdo lo que me costó pero están muy muy bien de precio y muy bien los gastos de envío os puedo decir lo que me costó todo porque os voy a seguir enseñando bueno estos son los papeles aparte pedí esta que es un papel que trae tarjeta solamente es una y trae otra tarjeta y por detrás esta y viene muy bien el paquete es muy bien todo muy bien la tienda os digo se llama extrabox.com allí pedí la colección entera porque además la tenían entera pedí las tarjetas los precortados mirad miren todo esto estaban de oferta después pedí esto de la misma colección que son hojitas y precortados mirad a ver si lo puedo hacer trae todo esto los precortados tarjetas más grandes más chiquititas más grandes chiquititas esta de otro tamaño y esta en horizontal esta de la misma colección se llama la colección post de simple historia uy es que a mi queda mejor el nombre de las colecciones las tengo que escribir 7000 veces bueno ahora lo guardo para que no se me olvide esto también pedí estos bras de la misma colección que son preciosísimos también pedí los chipboard 24 traen algunos en foil dorado vale pedí también los stickers que vienen los de carpe diem y los de post mira vienen cuatro plantillas estos son stickers pedí también los de estos no sé cómo se llaman bueno son de metal son clips de metal de la misma colección y también pedí estas parecen horquillas no son horquillas y también con de la misma colección bueno pues todo lo que he enseñado en la colección pues me salió gasto incluido gasto de envío incluido por todo lo que he enseñado al cambio del dólar a euros por 53 euros por cierto yo lo pedí un lunes y me tardó en llegar 12 días o sea prontísimo y viene certificado compré también cinta de doble cara en el bazar que ya no tenía ya está ya está gastolina dorada y gastolina color graf este para noel por parte de mi marido pues me regaló mira esto no son brazos son como chinchetas pero para para me costaron bueno le costaron a 0,95 son chinchetas chinchetas de fantasía la marca 16 unidades masterclass y me gustaron y también me regaló mira que bonito estos tiradores para hacer cualquier cajoncito o algo me regaló dos valen a 0,95 y me compré esta he cogido este y estos son iguales me regaló esta esquinera que me parecen muy bonitas también a 0,95 son de bronce y también cogido por lo que pueda pasar porque después voy y no estos me regaló también me regaló estos cierres que lo andaba yo buscando y no los encontraba mira son de bronce también y me costaron 0,95 de la marca MT MT de Toledo allí también cogí este no sé este de esto de cuerda de cáñamo y esta también me la regaló esta troqueladora chiquitita que mirad que forma tiene que no la tenía tenía grande pero chica esta no esta de MP me costó 4,95 y pone papel y cartulina esta de borde que son palomas también de MP y no sé lo que me costó porque no viene el precio aquí y cogí a ver estos cabujones que me costaron a 1,50 redondo esto un poquito más chico que no tenía que también me costaron a 95 céntimos estos que son más chiquitos y estos que son más grandes a 1,50 traen 6 y es de la marca Safia y también estos ovalados que ya me quedaron poco igual a 1,50 y cogí esta bolsita de navidad pues no sé para meterla a uva me costaron a 0,85 o para después hacer tengo pendiente un intercambio pues para meter cositas en un intercambio aunque ya haya pasado las navidades en fin pues todo esto son mis compras y mis regalos de navidad también os voy a enseñar un paquete que me acaba de llegar que esto lo dejé yo encargado estando de viaje de la tienda Las Cositas de Yola que está en la carretera de Churrianda en Málaga y allí pues allí he dado me ha dado me ha dado ella varios cursos y donde he aprendido mucho la verdad pero mucho y a trabajar sin mucha tampoco sin tanta herramienta y entonces le hice un encargo y ya me ha dado hoy el que la la me ha dado que que la me ha dado un me ha dado que me ha dado Gracias. Bien, pues viene este stack de 12x12 de paper pack y ahora os lo enseñaré y viene un carro que le hice que es la letra M con sus bombillas para decorarla y para un regalo que tengo que hacer aquí viene la otra letra que es la letra R también para que la decore su dueña y le ponga sus cositas y ahora os voy a enseñar este papel que es precioso y me encantó la verdad, mira, me pareció muy bonita además viene, mirad, con los precortados, viene con foil a ver, os voy a enseñar más los otros precortados un abecedario que es muy bonito y ahora ya los papeles a ver, vamos a ver Gracias. 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 Entonces yo sé que habrá gente que no le guste, pero que no ponga nada. Yo cuando no me gusta algo, o cuando no me gusta nada, yo que sé... Yo no le pongo... Nada. Ni para arriba, ni para abajo. Pero aún menos molestarte y hacer un comentario tan grosero. Pero vamos... Que si hay que remangarse la mano y ponerse en plan grosero, yo también sé. yo creo que sabemos todas pues no voy a entrar más detalles felicitaros a todas espero que os hayan gustado mis compras daros la bienvenida a mi canal a toda aquella y a todo aquel que se quiera unir a mí yo de momento es verdad que no puedo enseñar a hacer muchos trabajos porque voy muy lenta tengo tengo trabajo pero voy muy lenta y esto duraría una eternidad por ejemplo en medio de aquí que ya tengo también esto para pegarlo es un maletín que va cerrado aquí y que estoy en ello poco a poco lo tengo que ir haciendo con otro álbum en marcha en funcionamiento este es otro algo que os daré las medidas que ya está preparado para poner las hojas aquí están las hojas y para cortarle los papeles y también voy haciendo mis cosas no subo el paso a paso porque yo creo que es que iba a durar un iba a durar un siglo pero poco a poco todo se andará o sea que en marcha pues tengo muchas cosas aquí tengo preparado otro que ya está forrado con su papel sus medidas todo para hacer un álbum y bien gordo que yo veo que ya voy corriendo yo creo que nada más de pensar que estoy grabando me pondría más nerviosa y metería 7700 veces si las meto ahora las gambas volvería a meter 7000 veces más entonces pues cuando yo me vea más suelta subir es que no creáis que las compras tengo ahí guardada y ya está no no que yo la uso de hecho donde esté el tercer está aquí que gasto aquí mira y compré estos dos papeles porque me gustaron para las portadas compré éstas tienen textura y tienen foil son pliegos es de papel compré éste que tienen foil y compré éste otro son muy chulos es una papelería de aquí y están trayendo algo 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 poquito que bueno pues allí compré éste estos papeles algunas cosas que se me pasan porque compré también allí esta hoja de de esta gorda para ver si puedo troquelar algo estos palos imitación a canela para hacer un adorno que al final no me ha dado tiempo y lo dicho ahora sí que sí os dejo no me enrollo más si os ha gustado por favor dame un like y si tenéis tiempo me dejáis algún comentario venga hasta la próxima cuidaros no no